La lluvia cae, el río nos guía 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 Resiliencia 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 Eleva nuestro respaldo Resiliencia Más decidido que nunca Resiliencia A ser iluminada Indomita fue la tormenta Imparable como la voz Que grita pa' ser escuchada Que siente un gran dolor Vino el agua de las montañas Vinieron las olas desde el mar Vino la fuerza y el coraje Sembrando comunidad En el barro se siembra una semilla Y del sufrimiento y la agonía La esperanza pa' nuevo día Ha nacido Resiliencia 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 Ahora que el sol regresa Resiliencia Resiliencia Te lleva nuestro respaldo Resiliencia Has decidido que nunca Resiliencia A ser iluminada La fuerza se ha transformado Muy adentro Muy adentro la ERA Construyendo nuevos recursos Y nueva posibilidad El amor de los antepasados El amor de los antepasados Y del sufrimiento y la agonía Y del sufrimiento y la agonía El río nos guía La lluvia cae El río nos guía La lluvia cae El río nos guía ¡Gracias!